Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana, donde daremos cuenta brevemente de cuáles son los acuerdos del Consejo de Gobierno. Les está siendo entregada la documentación, como es habitual, por destacar los aspectos más importantes de estos acuerdos. En primer lugar, señalarles que la Junta de Castilla León aprueba la contratación de tratamientos selvícolas preventivos para incendios en las provincias de Ávila, León y Salamanca por más de 10 millones de euros. Se trata de las cuadrillas que llevarán a cabo clareos, claras y cortas de regeneración, podas, desbroces y eliminación de restos vegetales, así como otras mejoras en el medio natural. Y van a colaborar a sí mismo en la extinción de los incendios. Tienen ustedes en el detalle cuál es la distribución por cada una de las provincias, las comarcas donde se van a hacer estas actuaciones y el coste de las mismas en todas ellas. En lo que va de año, 2024 y, por tanto, en apenas un mes, habremos destinados a tratamientos forestales preventivos en materia de incendios un total de 30 millones de euros, lo que certifica claramente el compromiso de la Junta de Castilla y León de hacer estas actuaciones preventivas en materia de incendios y hacerlo ahora, durante la época de invierno, estos clareos, estas podas, estos tratamientos selvícolas preventivos y, como les digo, son ya 30 millones de euros desde que comenzó el año. Y les quiero anticipar que en el próximo Consejo de Gobierno traeremos otros 15 millones de euros adicionales, con lo cual, en el primer mes y medio del año 2024, habremos destinado 45 millones de euros aprobados por Consejo de Gobierno en actuaciones de tratamientos contra incendios forestales en esta época. No es algo que sea noticia siempre y, especialmente, menos en el mes de enero y febrero, pero sí que desde la Junta de Castilla y León lo queremos poner de manifiesto, el esfuerzo que venimos haciendo, que es un esfuerzo de pensar en que los incendios también se combaten plenamente mediante las inversiones en invierno y es lo que estamos haciendo con este conjunto de actuaciones que les he señalado, que importan en el primer mes y medio del año 2024 una inversión global de 45 millones de euros. Naturalmente, son materias que siempre son más importantes desde el punto de vista de comunicación en la época de verano, pero que no deben pasar desapercibidas a nuestro juicio por la importancia que tienen y porque estamos ya, incluso cuando no hay incendios, haciendo importantes inversiones en esta materia. Se subvenciona con más de 2,3 millones de euros la rehabilitación energética del edificio Virgen de la Esperanza en Palencia. Se financia con fondos europeos Next Generation y es una subvención a esta comunidad de propietarios para las obras y actuaciones que van a contribuir a la mejora de la eficiencia energética del edificio. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos en marcha un proyecto de más de 90 millones de euros de inversión con fondos europeos que venimos gestionando en esta materia. Es una convocatoria pública en concurrencia y ya saben ustedes que incluso en las convocatorias públicas, cuando el importe individual de una subvención supera el millón de euros, tienen que ser aprobados por Consejo de Gobierno. La mayor parte de estas subvenciones que se tolgan a comunidades de vecinos para reducción del consumo energético no superan esa cifra, pero en esta ocasión concreta, en Palencia, esta comunidad de vecinos, por el tamaño, por la dimensión que ocupa varios portales, pues supone una actuación que sí supera el millón de euros y tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Pero sí queríamos ya ver aquí, no solamente que estamos hablando de dos millones y medio de euros de subvención, sino de un conjunto de más de 90 millones de euros que destinamos desde la Junta de Castellano a la rehabilitación energética de edificios. que ustedes habrán visto en varias calles de la comunidad, que se ha aprovechado para poner la segunda piel en los edificios, el aislamiento térmico del mismo, el cambio de ventanas para todo el edificio y, en concreto, también la reducción de las emisiones de CO2 y del consumo energético. Se tiene que acreditar, en este caso, que al menos se reducen los consumos energéticos en un 30%. Y no solamente, por tanto, tiene que incluir un cambio de caldera, sino también todo lo que tiene que ver con los aislamientos de todo tipo para la reducción de las emisiones y del consumo energético, bien sea de todo lo que es la carpintería exterior como todo lo que es la perimetración con una segunda piel y aislamiento de toda la fachada. En el ámbito de las actuaciones en materia de infraestructuras rurales agrícolas, traemos dos importantes inversiones. Una de ellas es la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria en la zona regable del Bajo Carrión. En Palencia estamos hablando de una inversión de 41 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, que va a afectar a 7.500 hectáreas y a un total de casi 800 propietarios. El tamaño medio de las parcelas va a pasar de dos hectáreas a casi seis, en concreto de 2,1 hectáreas a 5,8 hectáreas de media. Las actuaciones van a permitir realizar esas inversiones en áreas donde predomina fundamentalmente el cultivo de trigo, de alfalfa, maíz, girasol, cebada y avena, así como el censo de ovino, avícola y vacuno. La inversión total, porque hablamos de la actuación de la Junta de Castilla y León, la total asciende a 100 millones de euros. De estos 100 millones de euros, la Junta de Castilla y León va a poner, como les digo, casi 41 millones de euros. 10 millones son infraestructuras de concentración parcelaria financiados íntegramente por la Junta de Castilla y León y 30 millones de euros son infraestructuras de regadío financiadas también por la Junta de Castilla y León y el resto, 59 millones de euros financiados por Sellasa. Total, la inversión, 100 millones de euros. Y la otra actuación en materia de concentración parcelaria es la iniciativa que está exprivada en Zayas de Torre II, en Soria. Son 2.080 hectáreas, 152 propietarios y la parcela media pasa de una superficie de 1,3 a 3,5 hectáreas de media. Lógicamente, al dimensionar la hectárea aumenta también la eficiencia y la productividad agraria. La inversión supone actuaciones en redes de caminos de casi 15 kilómetros. Naturalmente, lo que estamos hablando es mejorar la competitividad y la productividad. Tamaños más grandes de parcelas permite una agricultura más eficaz y una agricultura más rentable. La rentabilidad es básica para el mantenimiento de la agricultura y, por tanto, esa es la apuesta que hacemos de la Junta de Castilla y León. También es lo que nos demandan todos los sectores y los agricultores, que se facilite la tramitación administrativa, que se reduzcan burocracias, que se flexibilicen el funcionamiento y los requisitos y también, lógicamente, que se haga posible la mejora de la rentabilidad de las explotaciones. Esto es lo que hacemos con este tipo de inversiones. Les quiero decir dos datos que sirvan de ejemplo. Cuando hablamos de infraestructuras rurales en el ámbito de la concentración parcelarias, durante esta legislatura se han comprometido 150.000 hectáreas de actuaciones en concentración parcelaria y se han llevado a cabo ya actuaciones, en lo que hemos venido informando, por importe de 61.026 hectáreas que se han desarrollado en esta legislatura. Y, si hablamos de regadíos, que también es un aspecto muy relevante, se han puesto en marcha ya en esta legislatura 30.000 hectáreas de nuevos regadíos o de modernización de regadíos. A la fecha del momento presente, frente a esas 30.000, que era el objetivo de legislatura, se han alcanzado ya con una inversión de 61,3 millones de euros, una actuación en 14.146 hectáreas. Por tanto, lo que llevamos de legislatura, 14.146 hectáreas de regadío, 61.026 hectáreas de concentración parcelaria, incluyendo las que hemos dicho hoy en estos dos ámbitos territoriales. Y, finalmente, la Consejería de Sanidad aprueba una partida de 24 millones de euros para garantizar el suministro de gas en sus centros. Estamos hablando de que va a haber un ahorro del 10% respecto a épocas anteriores, fundamentalmente porque han visto ustedes que, con fondos europeos, venimos invirtiendo de forma muy importante en todo lo que tiene a ver con el autoconsumo energético en edificios sanitarios, tanto la puesta en marcha de fuentes de alimentación, placas solares, el cambio de calderas, pero también todo el proceso de aislamiento, que supone en total un ahorro del 10%. En este coste, que es un coste importante porque alcanza los 24 millones de euros este suministro y 1,9 millones de euros para endoprótesis coronarias en el Complejo Universitario de León. Se trata de estas patologías coronarias que requieren este tipo de implantes y se adquieren con los mismos. Una última información que les añado, también en este caso decisión de la Junta de Castilla y León, pero que no es parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno, porque tendrá que ser firmado por orden del consejero de Presidencia, es que hemos acordado ya poner en marcha el procedimiento para el pago del 0,5% adicional en las retribuciones de los empleados públicos. De esta forma, lo que haremos, ya se cerró todo lo que es el procedimiento de nóminas del mes de septiembre, es proceder al pago en marzo, pero lo haremos con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2023. El coste de esta actuación se acerca a los 25 millones de euros adicionales a lo que veníamos gastando. De esta forma, como se va a aplicar con efectos retroactivos, en marzo se cobrará la mensualidad correspondiente a ya ese 0,5%, más todo lo retroactivo desde los 14 meses anteriores, hasta el 1 de enero del año 2023. De esta forma, el incremento salarial de los empleados públicos habrá sido para el año 2023 un 3,5%, a lo que habrá que incluir otros costes en materia de personal muy importantes que hemos puesto en marcha el pasado ejercicio, entre las cuales quiero destacar fundamentalmente dos. Por un lado, que se puso en marcha ya la iniciativa de las 35 horas, que tiene un coste relevante, porque lógicamente hay que contratar, como se ha hecho, profesionales muy relevantes en diversos ámbitos, fundamentalmente donde se presta servicio 365 días a la semana y también donde hay algún tipo de guardias. Y el segundo es los nuevos desarrollos de grados de la carrera profesional, que se ha dado un nuevo impulso, llegando a nuevos grados conforme a lo que estaba previsto en la ley. Por tanto, estamos hablando de que esto de hoy nos cuesta 25 millones de euros. Lo que hacemos es retrotraer el pago, incluyendo desde el 1 de enero del año 2023. La subida salarial de este año que habrá terminado para los empleados públicos en Castilla y ahora habrá sido el 3,5%, y a eso habrá que haber incluido, lógicamente, que se ha procedido a la reducción de horas de trabajo hasta las 35 horas, conforme a lo acordado ya está efectivo y la puesta en marcha de un nuevo grado de lo que es el proceso de la carrera profesional. Y, sin más, pues estoy a la espera de sus preguntas, las que pudieran señalar. Verán ustedes que es un Consejo de Gobierno claramente comprometido con todo lo que es el mundo rural, tanto por las infraestructuras agrícolas como por lo que tiene que ver prevención en materia de incendios, tanto en el ámbito del medioambiente como de la agricultura. Sí, yo quería preguntar por las palabras ayer de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, llamando a los ciudadanos a moverse, a sumarse a la movilización convocada por los sindicatos para este sábado en Valladolid con motivo de la gala de los Goya. ¿Qué le parecen a la Junta esas palabras? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso con el diálogo social, con el funcionamiento de los instrumentos del diálogo social, nuestra voluntad por intentar alcanzar nuevos acuerdos y nuestro compromiso de seguir realizando aportaciones al SERLA. Saben ustedes que en alguno de los requerimientos de la vicepresidenta se nos llegó a pedir que reabriéramos el SERLA, cosa que nunca se cerró en Castilla y León, porque está funcionando y seguiremos haciendo aportaciones para este funcionamiento. El estatuto de funcionamiento del SERLA prevé aportaciones de otras Administraciones públicas. Nosotros de la Junta de Castilla y León hacemos las aportaciones que estamos realizando y que ustedes conocen y que no son incompatibles con los que pudiera realizar cualquier otra Administración pública. Ha habido un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con esta cuestión, que ustedes ya conocen, y la Junta de Castilla y León obtuvo ahí la razón en los términos que el fallo se produjo. Yo, quizá por añadirles, diría a la vicepresidenta que se tranquila, que nosotros vamos a seguir apoyando el SERLA, vamos a seguir financiando el SERLA y vamos a seguir asegurando que el SERLA funcione. No vamos a hacer con el SERLA lo mismo que en el Congreso de los Diputados sumar a hecho con los despachos de Podemos. ¿Qué le parecen las palabras esas alentando a la movilización desde una sala de prensa del Ministerio? Pues, como les digo, nos quedamos con lo positivo. Y lo positivo es nuestro compromiso conseguir financiando las actuaciones derivadas de nuestra voluntad del diálogo social. Ayer vimos que no era realmente un acto propio del diálogo social, porque faltaban partes esenciales en el diálogo social. Yo creo que si a la vicepresidenta los parlamentarios que SUMAR tiene en Castilla y León le hubieran informado, pues hubiera podido hablar con más conocimiento de causa. Creo que llegó a hablar incluso de que había cientos de miles de resoluciones del SERLA o de mediaciones todos los días, cosa que es absolutamente falto de todo rigor. La memoria del SERLA lo certifica y que además no se podría corresponder en ningún modo, porque en Castilla y en aproximadamente trabajan un millón de personas no puede haber cientos de miles de conciliaciones todos los días en el SERLA, como textualmente dijo la ministra y ustedes recogieron el entrecomillado. Pero yo lanzo ese mensaje de tranquilidad. Nosotros el SERLA lo vamos a seguir financiando, lo vamos a seguir apoyando. Nunca haremos con el SERLA lo que SUMAR ha hecho con los despachos de Podemos en el Congreso de los Diputados. Sobre este mismo tema, ¿se han dirigido al Gobierno específicamente para plantearles la posibilidad de cofinanciar este servicio? Y si consideran que esos 400.000 euros que parece que presupuestarán para este año son suficientes, ¿con qué argumento pueden decir que haya más financiación de otras Administraciones? Pues los propios estatutos del SERLA lo dicen. El estatuto del SERLA que lo regula dice que habrá las aportaciones de cuantas Administraciones públicas estimen oportuno realizarlas. La Junta de Castilla lo hace y lo hace en los términos que ustedes conocen. Lógicamente, quien tiene que dirigirse a otras Administraciones para solicitar la financiación es el propio SERLA. Y, naturalmente, si el SERLA estima oportuno aprovechar algunas reuniones para pedir esta financiación, pues nosotros no tenemos inconveniente a que se produzca esa solicitud, sino todo lo contrario. Somos una parte del SERLA, no somos la parte única, porque, como se vean ustedes, hay otros miembros del diálogo social. Nosotros creemos en el diálogo social y, por tanto, el diálogo social es algo a tres partes, empresarios, trabajadores. Ayer la ministra tuvo más bien una reunión de compañeros de partido. Nosotros no vemos el diálogo social como una reunión de compañeros de partido. Vemos el diálogo social como un instrumento para hablar con sindicatos, con representantes de las organizaciones empresariales de Castilla y León para intentar llegar a acuerdos. Y, por tanto, de esa perspectiva en la que trabajamos, respaldamos, apoyamos y lo seguiremos haciendo en este ejercicio. Se nos acusó, usted recordará, en el requerimiento por parte de la vicepresidenta que se nos pedía, como vía previa a la judicial, pues que reabriéramos el SERLA. No hubo nada que reabrir porque nunca se cerró y está funcionando. Dimos aportaciones en el ejercicio pasado y lo haremos en este ejercicio. Naturalmente, si la vicepresidenta creó oportuno realizar algunas aportaciones, pues seguro que el SERLA lo recibirá de muy buen grado. ¿La Junta considera que esos 400.000 son suficientes para financiar la actividad del SERLA en un año? Nosotros hacemos esa aportación. El año pasado lo fueron porque, lógicamente, el SERLA sigue funcionando. Estamos ya en el mes de febrero y nosotros no vamos a rebajar la aportación respecto del ejercicio precedente y, por tanto, en lo que corresponda de nosotros, haremos aportaciones económicas para que el SERLA funcione y garantizamos su funcionamiento, como ha venido ocurriendo hasta el día de hoy. Ya le digo, nosotros no vamos a ir a hacer lo que SUMAR hizo ayer con Podemos en el Congreso de los Diputados. No vamos a ir a sacar los muebles, no vamos a ir a cambiar las cerraduras, no vamos a llamar a la policía para el desalojo. Nosotros estamos aquí para ayudar y para colaborar. Yo comprendo que ayer la ministra tuvo un poco de lío y, a lo mejor, confundió algunas cosas porque le tocó hablar de la propuesta de la ley de enjuiciamiento criminal y la adaptación a los deseos de un prófugo. Le tocó hablar también sobre el tema de los despachos entre SUMAR y Podemos y se complicó un poco. Y yo le recuerdo también a la vicepresidenta que esta comunidad se llama Castilla y León. Sí, sobre otro asunto, no sé si nos puede decir qué cifra finalmente va a ir en el presupuesto del objetivo de déficit. Tras el rechazo ayer en el Senado, se ha abierto un plazo, creo, de un mes para que el Gobierno vuelva a enviar una nueva senda, dado el rechazo de la mayoría en el Senado que tienen el Partido Popular y Vox. ¿Cuál va a ser la cifra? Mire, la cifra la conocimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se aprobó con los votos del Gobierno, porque la mayoría de las comunidades autónomas estuvimos en contra de esa cifra. De 16 votos, 14 fueron en contra, dos a favor. Lo que pasa es que, desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno tiene tantos votos como todas las comunidades autónomas juntas y el voto de una comunidad autónoma vale para que gane la posición del Gobierno. Votaron dos comunidades autónomas en la posición del Gobierno, 14 votaron en contra. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues poner la cifra que hemos anunciado que reúne dos requisitos. Primero, que es la que se nos comunicó formalmente por el Gobierno, no se nos ha comunicado ninguna otra y está aprobada por el Consejo de Ministros. Y, en segundo lugar, es la que ayer aprobó las Cortes de Castilla y León en el debate sobre el techo de gasto. Y, por tanto, es la que tenemos como referencia, tanto porque es la que ha comunicado oficialmente el Gobierno, no ha comunicado ninguna otra, tanto por el hecho de que también, a su vez, es la que aprobó ayer las Cortes de Castilla y León. Porque nosotros sí, en Castilla y León se aprobó ayer el límite de gasto no financiero, lo que nos da estabilidad y seguridad. Lamento que en España el Gobierno no quiera mantener el nivel de diálogo y de acuerdo y, por tanto, no tenga capacidades en este momento para aprobar alguna de las iniciativas que puede presentar. Sí que es importante poner de manifiesto un dato, que es que de cada 100 euros de déficit que distribuye esta decisión del Gobierno, 97 de esos 100 se lo queda al Gobierno y solo tres son para todas las comunidades autónomas juntas. De cada 100 euros, tres para las comunidades autónomas, 97 para el Gobierno, siendo las comunidades autónomas quienes tienen competencias muy importantes en materias que afectan todos los días a la vida de los ciudadanos. Y, por tanto, nos parece algo totalmente desequilibrado y hubiera sido muy razonable una propuesta de más diálogo por parte del Gobierno. Yo veo que el Gobierno no quiere dialogar, simplemente quiere imponer, pero quiere imponer a una gran parte de la sociedad. Pero, sin embargo, vive postrado ante una pequeña parte que son los grupos separatistas. El mismo Gobierno que cede y vive postrado ante los partidos separatistas luego es incapaz de negociar con 14 comunidades autónomas y ciudades autónomas para abordar algo en común y es incapaz de negociar lo que interesa a la mayoría de los españoles. Me pregunto yo cuándo va a encontrar tiempo el Gobierno para preocuparse de los problemas de los españoles y no solamente para preocuparse de los problemas de los delincuentes que han cometido delitos. Y me pregunto yo cuándo va a empezar a gobernar ya el Gobierno. Lleva varios meses y solo se está preocupando de un único tema y no se está preocupando de los problemas reales de los españoles, que es lo que hacemos nosotros hoy. Cuando yo les hablo de este Consejo de Gobierno del anterior son los problemas concretos que pasan muchas personas y que contribuimos a mejorar su vida. No nos estamos enredando en un único tema, que es el que ocupa el 100% del tiempo del Gobierno, porque el Gobierno tendría que empezar a preocuparse de que en España hay más problemas, no solo los problemas con la justicia de Puigdemont y demás compañeros separatistas. SEÑOR PRESIDENTE. Hola, buenos días. Entiendo, entonces, que esto no va a alterar la hoja de ruta de la Junta para los presupuestos, que no se va a demorar más. Y también me gustaría una valoración de las manifestaciones tractoradas estos días por Castilla y León. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, efectivamente, nuestra idea es presentar el presupuesto en este mes, que es lo que les hemos señalado. Si usted pregunta si vamos a demorar esperando cuándo va a presentar el presupuesto el Gobierno para conocer algunos datos de más detalle, pues yo creo que no sería lo razonable, porque hoy en día no hay un escenario claro de cuándo se va a poder aprobar el presupuesto del Gobierno, ni siquiera nos ha dado más información. Su compañero preguntaba si en algo iba a cambiar, pero es que el Gobierno sigue sin convocarnos, sigue sin reunirnos y no hay ninguna información y ningún dato para que nosotros podamos hacer algo distinto de lo que es un documento oficial que se nos ha enviado de cuál es el nivel de distribución del déficit, de lo que es un acuerdo del Consejo de Ministros y de lo que es un acuerdo parlamentario ayer en las Cortes de Castilla y de lo que es un acuerdo de distribución. La segunda cuestión, ¿qué valoración hacemos? Pues primero que los agricultores y ganaderos tienen razón. Tienen razón al pensar que muchos de sus problemas no son atendidos. Ellos realmente lo que están pidiendo es algo muy sencillo, que se les deje trabajar. Ellos quieren trabajar, ellos saben producir productos de mucha calidad, saben competir en el mercado y saben que Castilla y León reúnen las mejores condiciones para tener presencia en los mercados nacionales e internacionales. Es muy importante que se les deje trabajar, que no se les ponga trabas, limitaciones o prohibiciones. Lo venimos diciendo durante mucho tiempo y habrán visto ustedes que el Gobierno nos criticaba cuando defendíamos los intereses de agricultores y ganaderos y decían que estábamos yendo en contra de algunas cuestiones que eran decisiones de la Unión Europea. Y habrán visto también que nosotros hemos planteado, junto con las organizaciones agrarias, una iniciativa de modificación de cuestiones de la PAC, que le hemos enviado al Gobierno y que podría servir de hoja de ruta. Y he visto también que la Unión Europea está dispuesta a aceptar algunas de ellas. Luego, es verdad que algunas de las cosas que proponíamos desde Castilla y León y que el Gobierno nos dijo en primer momento que no, ahora resulta que la Unión Europea dice que son posibles, que se puede hablar y dilatar en el tiempo, en alguna medida, todo lo que tiene que ver con las limitaciones a los productos fitosanitarios. Y era una de las demandas, junto con otras muchas, que estábamos planteando. Es que estamos viendo un Gobierno que durante mucho tiempo está pensando solo en una determinada actuación política y perjudica claramente los intereses de los agricultores. ¿Cuántas veces en esta rueda de prensa hemos hablado de tener que defender los productos de Castilla y León que eran criticados por algunos miembros del Gobierno de España? ¿Cuántas veces en esta rueda de prensa hemos tenido que insistir que se puede buscar un punto de equilibrio entre el lobo y la ganadería y que en Castilla y León lo habíamos alcanzado y el Gobierno rompió ese equilibrio? ¿Cuántas veces en esta rueda de prensa hemos dicho que se pueden flexibilizar requisitos y normativas en materia ganadera y en materia agrícola? Y el Gobierno siempre nos dijo que era imposible, que se oponía y que presentaba requerimientos porque era contrario a la normatía europea. Ahora resulta que esa normatía europea se puede flexibilizar. Es lo que nosotros queríamos y, por tanto, estamos claramente del lado de los intereses de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Más allá de que comparten las reivindicaciones, comparten las formas, las maneras en las que se han movilizado. Porque, bueno, hemos visto ciudades colapsadas, autovías cortadas y movilizaciones que no se han convocado, no comunicadas. Igualmente hemos dicho que todo tipo de manifestación tiene que hacerse conforme a la ley. Y le digo un hecho más. Nosotros creemos firmemente en el diálogo y el diálogo también a través de las organizaciones estructurales, que en este caso son las organizaciones agrarias, las OPAS. Tan es así que en el último Consejo de Gobierno de Castilla y León, la semana pasada, recordarán ustedes que las organizaciones agrarias las configurábamos como organizaciones colaboradoras de la Administración, que es un estatus muy relevante, que permite prestar algunos servicios muy considerables. Por tanto, les otorgamos un papel muy importante y reconocemos el papel que las organizaciones agrarias tienen con carácter protagonista. Nos parece que es plenamente compatible tener la razón con realizar las movilizaciones conforme a la ley. Y, por tanto, desde aquí todo lo que se haga por cumplir la ley en las movilizaciones es lo que nosotros estamos también pidiendo. Y que esto no quita en modo alguno para manifestar el hecho de que tienen razón en lo que piden y tienen razón, lógicamente, que nuestra misión tiene que ser esta. Ver cómo podemos facilitar su trabajo. Porque ellos quieren trabajar. Ellos quieren que se les deje trabajar, que sus productos lleguen al mercado, que puedan competir en las mismas condiciones que países terceros. Y, para eso, tendremos que revisar y pedimos a la Unión Europea y al Gobierno que lo tengan en cuenta algunas cuestiones en materia de normativa. En concreto, en Castilla y León, desde el diálogo, hemos alcanzado un acuerdo con las organizaciones agrarias para enviar una propuesta al Ministerio de lo que podría ser una reforma de la PAC. Y esta es una base que yo creo que mejoraría mucho. Y es la demanda que tenemos con las OPAS y desde la Junta de Castilla y León la posición de competitividad que pueden tener los agricultores y los ganaderos. Porque para que la agricultura y la ganadería existan, tienen que ser rentables. Y para que sean rentables, tienen que ser competitivas. Y para que sean competitivas hay que hacer cosas como las que hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno y también flexibilizar normativas y avanzar en flexibilizar la normativa de la PAC. Nosotros no creemos que la agricultura tenga que vivir solamente de subvenciones. Tampoco ellos lo quieren. Ellos lo que quieren es que la agricultura sea una agricultura rentable y competitiva. Y nosotros lo que queremos es que los agricultores trabajen, tengan rentabilidad, lleven sus productos al mercado, compitan en igualdad de condiciones y que desde las Administraciones públicas, a ser posible, no nos dediquemos solamente a prohibir, a limitar o a restringir. Consejero, ayer el delegado del Gobierno de aquí de Castilla y León, que no sé, les acusó de descartar fijar una línea de apoyo para la transición a la TDT. Y les dijo a ustedes que ahora les entran prisa. Yo no sé qué tienen que decidir a estas acusaciones que les hizo ayer. Bueno, yo creo que si uno repasa los boletines es fácil comprobar. Primero, ¿quién toma la decisión? ¿Quién establece la fecha del fin de SD y el comienzo de las emisiones solamente en alta definición? Es el Gobierno. ¿Quién se compromete a una cifra tan baja de porcentaje de población en la extensión de la alta definición en la televisión TDT? El Gobierno. ¿Quién obliga a estos gastos por parte de los ciudadanos? El Gobierno. La ley establece la posibilidad de que haya ayudas. Y es el propio Gobierno el que crea esa ley. Y lo razonable es que quien pone en marcha la medida y quien establece el real decreto por el que se regulan las ayudas es el que las convoque. Y ayer, además, las Cortes de Castilla y León lo aprobaron por una muy amplia mayoría. Y yo creo que nosotros nos tenemos que deber al Parlamento en la separación de poderes. Si el Parlamento nos pide a la Junta de Castilla y León que defendamos los intereses de los ciudadanos del mundo rural, lo vamos a hacer. Y la solicitud ante el Gobierno, por tanto, la plantearemos porque nos parece que es algo a tener en cuenta. El Gobierno ha decidido sin consultar con nadie qué es lo que va a hacer. Ha decidido sin consultar con nadie los tiempos y plazos. Y ha decidido sin consultar con nadie aprobar un real decreto. Y ahora parece que no quiere poner el dinero para financiar las actuaciones que se derivan del mismo. Yo le invito a que lo haga. Volviendo a los 70 millones, ¿estarían en peligro en realidad, dado que, aunque el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo haya transmitido así y se haya votado allí, si la cantidad finalmente retrocede y es el 0% el que ha anunciado la ministra ayer, al menos, y no hay un acuerdo que permita que coincida el 0,1 que se ha fijado aquí? Eso, desde el punto de vista presupuestario, ¿cómo se solventaría? ¿Habría que modificar después la ley de presupuestos? ¿Se dejaría estar y se harían los ajustes luego como fuera? Es que no nos ha convocado la ministra. Y entonces no le puedo decir. Ella dice que tiene un informe de la abogacía del Estado, pero solo tiene ella porque no lo ha hecho público. Los demás no lo conocemos. Y yo creo que sería al contrario. Si la ministra tiene a bien sentarnos, convocar a las comunidades autónomas, intentar alcanzar un acuerdo y buscar el apoyo de los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León, seguramente mejoraríamos la posición. Porque yo creo que todos podemos coincidir con un reparto de 97,3 es un poco desequilibrado, porque las competencias no son 97,3. No es para que de 100 euros el Gobierno se quede 97 y todas las comunidades autónomas a repartir se queden tres con las competencias que tenemos. Por tanto, lo razonable sería que nos sentáramos, que viéramos cuál es la distribución más equilibrada de esas capacidades de déficit y de endeudamiento, que llegáramos a un acuerdo y que el Gobierno no quisiera negociar. Pero como el Gobierno no quiere negociar porque con unos quiere imponer y con otros vive prostrado en una posición donde no cabe la negociación, pues realmente es muy difícil. Si nosotros lo que usted dice es lo que estamos pidiendo, que la ministra nos convoque y nos deje negociar, porque cuando hay 14 comunidades y ciudades autónomas que están en contra de lo que se ha hecho, a lo mejor tenemos que ser escuchadas, porque representamos a una gran parte de la población española. En España hay más problemas que los problemas de Puigdemont con la justicia. ¿Qué tipo de déficit le gustaría tener? Mire, nosotros estamos dispuestos a negociar y, por tanto, si se nos convoca, iríamos. Es que esta es la voluntad nuestra, llegar a acuerdos, intentar ir a poder negociar. Este es uno de los puntos que se pueden poner encima de la mesa. Otro, hablar de las rebajas de impuestos. Pero, claro, el Gobierno lo que quiere es imponer y resulta que a veces cuando uno impone y no es el partido que agrada las elecciones, no tiene difícil, porque el Gobierno no tiene que acostumbrarse a negociar. Y en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera le puede valer, porque sus votos valen tanto como todos los demás juntos. Y ese 14-2 con los que perdió la votación entre las comunidades autónomas puede notarse menos. Pero vea cuándo tienes que buscar apoyos, pues resulta que es un poco más complicado. Y, por tanto, yo creo que el Gobierno es bueno que se dé cuenta de que, aparte de escuchar a Puigdemont, tiene que escuchar al resto de los españoles. Y nosotros también nos consideramos personas que podemos aportar algo útil al Proyecto Nacional de España. No sé si tenemos algunas preguntas en la sala. Si no, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros del resto de las provincias. Nos acercamos en primer lugar hasta Soria, donde está Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo quería preguntarle al portavoz de la Junta. Durante las últimas semanas se han manifestado diferentes centros escolares de la provincia de Soria, quejándose del retraso en los pagos por parte de la Junta de los gastos educativos. Y hay diversas posiciones políticas o sindicales que lo consideran un recorte encubierto en materia de educación por la Junta. Me gustaría saber cuál es la versión de la Junta sobre estos retrasos. Por otro lado, ayer las Cortes echaron para atrás una propuesta de Soria ya para mejorar la cobertura en el este de la comunidad mediante un helicóptero medicalizado. No sé si la Junta considera que hay un área en el este de la provincia que no está suficientemente cubierta, puesto que hay un amplio territorio de la provincia de Soria en el que se tarda más de 60 minutos en llegar en helicóptero. O si comparte que la situación más o menos está bien como está. Y, por último, puesto que usted también es el responsable del Plan Soria, desde el Ayuntamiento de Soria se lamentaban la semana pasada porque habían mandado tres propuestas que llamaban a incorporar al Plan Soria. Tienen que ver con las instalaciones de la UBA o con la posibilidad de desarrollar naves nido en la capital. Y señalan que no han recibido respuesta y que se sentían un poco apartados del Plan Soria porque no se les da información concreta sobre las actuaciones y los presupuestos y que se piden ideas, pero que luego cuando se presentan ideas ni siquiera reciben una respuesta. Muchas gracias. Pues son tres cuestiones. En primer lugar, habla usted de la educación. El primer mensaje que quiero dejar claro es que los centros educativos públicos de la Junta de Castilla y León son Junta de Castilla y León. Y, por tanto, esta idea de que si nosotros estamos pagando o no pagando, si somos Junta de Castilla y León, tanto los servicios centrales de la Administración como los centros educativos, que es una parte de la Junta de Castilla y León, es administración de la Junta de Castilla y León, son trabajadores de la Junta de Castilla y León y es Junta de Castilla y León. Lo que tiene la Junta de Castilla y León son diversas cuentas tesoreras para su funcionamiento ordinario. Y, según las circunstancias, pues tenemos las cantidades en caja de la Junta de Castilla y León, las cuentas tesoreras, según conviene en función de los pagos. En los servicios centrales, por ejemplo, se pagan muchas de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento ordinario de los centros. Hablábamos antes de los gastos de personal, ahora que ha habido una subida salarial para también los docentes en estos centros educativos por parte de la Junta de Castilla y León, que hemos comentado esta mañana, pues esto se paga desde los servicios centrales, no desde cada uno de los centros educativos. Por ejemplo, los servicios de limpieza también se pagan desde los servicios centrales. Y luego, pues hay algunas actividades que, en función de la proximidad, pues puede ser oportuno que hubiera una cuenta tesorera asignada a algunos centros educativos para actividades como el pago de algunos suministros o el pago de la calefacción. Y esto es lo que estamos haciendo. Y yo aquí les lanzo el mensaje de seguridad y tranquilidad de que en estos pagos, en las cuentas tesoreras que se van distribuyendo, está plenamente asegurado el pago de los suministros de electricidad y los suministros de calefacción, que estos sí están descentralizados para cada uno de los centros educativos. ¿Por qué? Pues porque el servicio de limpieza se contrata con una empresa que tiene un ámbito más allá de lo que es un único centro educativo, pero ya el centro educativo a veces, en función de la proximidad, pues puede ir contratando a algunos de los suministros de calefacción en función de su cercanía con algunos proveedores concretos. Y ahí es donde se descentraliza ese pago. Y nosotros aseguramos que estos pagos se van a producir y se van a seguir produciendo. Por tanto, lanzamos ese mensaje de tranquilidad y que, por otra parte, es que es una evidencia. No es que nosotros demos una subvención a un tercero. Es que los centros educativos de Castilla y León públicos somos Juntas de Castilla y León. Es la propia Junta de Castilla y León. Y, por tanto, es el mismo presupuesto de la consejería y hay diferentes cuentas tesoreras que pueden ser administradas de forma descentralizada en función de cada una de las áreas de competencias que se pueden ir asignando. El segundo aspecto que usted me plantea es uno que tiene que ver con un debate parlamentario que se produjo ayer en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, nosotros respetamos el debate parlamentario. Creemos en la separación de poderes. Y la separación de poderes no solamente es entre el Ejecutivo y el Judicial, también entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si hubo un debate parlamentario, pues respetemos el debate parlamentario y, por tanto, ayer se produjo y usted puede seguir ese debate parlamentario. Y la última relación con el Plan Soria. ¿En qué fase estamos? El Plan Soria se aprobó hace algo más de dos años y se aprobó por unanimidad de todas las partes que forman parte del Plan Soria, que son todas las Administraciones públicas y son también los agentes del diálogo social, UGT, Comisiones Obreras y COE de Soria. Y la mayor parte de la inversión la hace la Junta de Castilla y León. Y la segunda Administración que más invierte en ese Plan Soria es la Diputación Provincial de Soria. Y los que menos invierten son el Estado y el Ayuntamiento. ¿En qué fase estamos ahora? En una fase que es la fase de ejecución. El Plan Soria dura hasta el año 27, creo recordar, y nosotros estamos en la fase de ejecución en el año 24 de lo que ya se aprobó. Cuando abramos alguna ventana intermedia para establecer posibles modificaciones lo estudiaremos, pero lo que nos tiene que tener en plena dedicación es ejecutar lo que hemos aprobado y lo que hemos acordado. No se trata de estar todo el día diseñando el Plan. Hemos pasado a la fase de ejecución. Yo, en todo caso, lo que agradezco es que en otras ocasiones siempre la crítica es con que la ejecución y el ritmo de ejecución. Pues ahora estamos de acuerdo en el plan y, si el problema ya no es la ejecución, el problema pasa a ser de cuando abramos una ventana para la revisión que podría incluir. Pero, de momento, estamos ejecutando el plan. Creo que lo estamos ejecutando razonablemente en función de los otros que hemos presentado alguna otra vez y iremos a centrarnos en esto, en que tenemos un plan aprobado, acordado por consenso, en fase de ejecución y ahora estamos centrados en ejecutarlos. Teníamos prevista la intervención de Carlos Domínguez desde Ileón. No va a ser posible, pero sí nos envía su pregunta, que dice lo siguiente. Sobre el plan de tierra de campos, tras una reunión que sabemos que se produjo ayer miércoles, ¿ha acordado la Junta de Castilla y León incluir a los tres ayuntamientos, todos ellos gobernados por el Partido Socialista, que, perteneciendo a esta comarca natural, no habían sido incluidos y que se quejaban de esa exclusión, como también se ha quejado la Diputación de León? Bueno, nosotros el listado que había hasta ahora se pactó con todas las diputaciones provinciales y también con la Diputación de León, que estaba de acuerdo con el listado vigente. Es verdad que yo me he reunido con algunos alcaldes que han pedido incluirse, que ven que el plan avanza en su elaboración conforme a criterios que les parecen muy acertados y empieza a ser muy interesante para muchos ayuntamientos incorporarse a esta iniciativa. Nosotros es muy positivo que haya quien lo pida. Yo le digo que todas aquellas entidades que se sientan de tierra de campos, que quieran compartir este proyecto, que se comparten entre cuatro provincias y tengan esa identidad de tierra de campos, se quieran incorporar, nosotros les vamos a incorporar y, por tanto, esos tres ayuntamientos, yo no sé ni quién gobierna ni tampoco hemos preguntado. Nosotros sí decimos que si hay quien quiere estar porque el plan de tierra de campo tal y como estamos avanzando es interesante, pues nuestra vocación es incorporarles, atender estas solicitudes y cuantas más ayuntamientos aporten, mucho mejor y, efectivamente, esos ayuntamientos y otros que se sientan identificados con tierra de campos, que sea su iniciativa y que las diputaciones también así nos lo puedan certificar y justificar desde el punto de vista técnico, pues les incorporaremos. No todas las reuniones, es verdad, fue una reunión que me pidieron, que yo tuve y sí que es cierto y desde esa accesibilidad, lógicamente, pues atenderemos esas peticiones. ¿Alguna pregunta más? Óscar. Se me había olvidado, lo tenía que apuntado. Sobre el primer acuerdo que nos ha hablado de la filosofía de intentar que los trabajos en invierno ayuden a que haya menos incendios en el verano, yo no sé, bueno, nos ha dicho que se aprobó una la semana pasada, otra esta y la siguiente. ¿Qué cambio hay respecto al año pasado? No sé si nos puede hablar de un incremento presupuestario para estos mismos trabajos. No me lo estoy de memoria, pero el fundamental cambio, y ustedes lo conocen, es uno de los acuerdos del diálogo social que se firmó en esta legislatura, un acuerdo que firmaron los agentes del diálogo social, firmó UGT, firmó Comisiones Obreras, firmó CECALE. Ahí hay una serie de compromisos que hemos asumido desde la Junta de Castilla y León en cumplimiento del acuerdo del diálogo social y, como nosotros creemos en el diálogo social, estamos cumpliendo estos acuerdos y estos 45 millones de euros de hoy nos permiten cumplir estos acuerdos que hemos firmado con UGT, con Comisiones Obreras y con CECALE en materia de extinción de incendios forestales. Ahí viene con mucho detalle el contenido de los acuerdos, lo que se mejora, que es mucho, y el cambio también para los próximos años. De lo que llevamos hoy. Sí, 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 habrá más. Sí, 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 no sabría decirle, las cifras vienen en ese acuerdo con cierto detalle, porque ya saben ustedes que nosotros cuando firmamos acuerdo del diálogo social nos anteciernos filosofía. Firmamos también importes económicos y luego cumplimos los importes económicos. Sí, la cifra, como hoy traemos 10 millones, parecía momento también oportuno para decirles que estamos en la primera semana de febrero, que en lo que llevamos de año, apenas cuatro o cinco semanas, hemos ya destinado 30 millones de euros y que la semana que viene, y por tanto en el primer mes y medio, serán 45 millones de euros, lo que certifica realmente el interés que este tema tiene para nosotros y que también, lógicamente, estamos dándole mucho impulso para cumplir esos acuerdos del diálogo social. Nosotros sí creemos en los acuerdos del diálogo social. Preguntaba ante su compañera sobre una reunión que hubo ayer. Eso no es diálogo social, porque faltan algunas entidades. Y aquí en Castilla y León sí creemos en el diálogo social y sí firmamos acuerdos en el ámbito del diálogo social. Y diálogo social es lo que es, es tripartito. Y dentro del tripartito es administración, son las organizaciones sindicales mayoritarias y son las organizaciones empresariales mayoritarias. Si uno de los sectores no está, pues no es diálogo social. Y, por tanto, lo nuestro en Castilla y León sí que es diálogo social. Pero el diálogo social no acaba cuando se firma. El diálogo social acaba cuando se cumple. Y eso es lo que hacemos hoy también con estos acuerdos del diálogo social. Nada más. Gracias. 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 Gracias.